Me atragaste como una cotufita Me voy a morir Hola a todos personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video ¿Qué tal están? Yo espero que muy bien Y bienvenidos a un nuevo video en el canal Bueno, hoy les traigo algo raro Porque bueno, estoy haciendo una humanización De un personaje de una de las películas de Barbie Ustedes habrán visto, no sé, la miniatura, el título, lo que sea Y seguramente habrán pensado, ¿qué carajo? Bueno, a ver, esto necesita explicaciones La cuestión es que hemos estado haciendo algunos directos en mi Twitch Viendo películas de Barbie Nos terminó gustando tanto esto de estar viendo películas de Barbie Porque evidentemente son películas de culto y súper icónicas Que bueno, decidimos vernos todas las películas de Barbie Así que bueno, son más de... Creo que son como 39 películas No me acuerdo exactamente del número en este momento Pero son muchas Muchas Así que bueno, estamos en ese proceso Creo que ya llevamos como 7 películas ya vistas Creo Pero bueno, la cuestión es que en serio Me ha gustado bastante estar haciendo estos directos Ya más allá de que estemos viendo películas juntos y toda la cuestión También es que ver estas películas ha sido muy divertido Y me intento principalmente por los comentarios que todos hacemos Y los comentarios que dejan los seguidores en el chat Es muy genial Esta Barbie sí sabe aprovechar sus recursos Latinoamericana, bebé Es de pueblo Ok Yo siento que el mariposo está enamorado de la Barbie Esa es mi teoría Eso técnicamente es interespecie Fibula es la princesa Sí Hay muchas joyitas En serio, me encanta Y bueno El último directo que hicimos viendo las pelis Al momento en el que estoy grabando esto Fue la trilogía de Fairy Topia Fue mi directo más largo hasta ahora Fueron como 6 horas y media Estaba cansadísima Después de terminar ese directo caí dormida en la cama En serio Yo no pensé que alguna vez en mi vida me cansaría tanto ver películas Vimos 3 películas Pero fue muy divertido Les voy adelantando que la favorita de esas 3 películas fue la segunda Y bueno, si también quieren divertirse con nosotros Saben que abajo en la descripción tienen mi Twitch Para que puedan seguirme y así estar al tanto de los directos Que aún nos faltan varias películas por ver Bueno, cuestión ¿Por qué estoy dibujando a Beavle? Igual la verdadera pregunta debería ser ¿Por qué no lo estaría dibujando? Sí, él es nuestro dios Él no es el verdadero protagonista de las películas de Fairy Topia Porque es demasiado humilde como para querer llamar tanto la atención Él es el verdadero héroe de las películas de Fairy Topia Inclínense ante nuestro señor ¡Ay, Dios mío! Es gracioso porque cuando empezamos la película yo no soportaba a Beavle y le terminamos rezando porque él es un todopoderoso Que merece ser alabado No sé cómo fue que empezó toda esta cuestión pero sé que todos terminamos adorando a Beavle Y bueno, pensé que sería interesante hacerle una versión humanizada Y pongo las comillas ya que no es que sea humano como tal en el dibujo Ya que quise ponerlo en el contexto de que en la película eran criaturas mágicas Tipo hadas, sirenas y tal Y bueno, como se la pasaba con Barbie O bueno, el personaje que hacía Barbie en esa película Entonces decidí hacerlo emplanadita Como si fuera parte de ese tipo de personajes Y no una motita Que sí, gracias a la tercera película supimos que la especie de nuestro dios es motita ¡Ay, pero se los juro! Estuvo súper bueno Se fue que capaz les deje algunos clips por acá en pantalla Para que puedan ver algunas cosas porque era muy gracioso Hubo un momento incluso en el que yo Me quedé muriéndome de la risa Literal, estaba muriendo O sea, esto ocurrió con la primera película Y nada, Beavle estaba queriendo llamar a Barbie Para que supieran de un peligro que estaban corriendo y no sé qué más Y no paraba de decirle ¡A Lillipú! ¡A Lillipú! Y a Lillipú nada que le contestaba O sea, le estaba faltando el respeto Y bueno, pusieron un comentario en Twitch Así que me dio muchísima risa Me dio muchísima risa Estuve como cinco minutos riéndome No podía parar, no podía respirar Era tan así que ni siquiera podía terminar de leer el comentario Para que la gente entendiera de qué me estaba riendo Coño, a Lillipú barme Ay, no puedo, no puedo con mi vida Ay, ya, me he tocado calmarme Coño, a Lillipú barme Si me muero es culpa de Jabuz Y bueno, para esta humanización de B-Bull Pues estuve como viendo más o menos cómo eran los vestuarios De los otros personajes masculinos de la serie Y no sé, honestamente hice lo primero que me salió Y bueno, obviamente el diseño así tan infantil Porque B-Bull en las pelis es un niño Un niño motita Lo cual no lo detiene de ser un grandioso dios Que nos gobierna a todos Así que realmente no tengo mucho que comentar Sobre qué hice para su diseño Intenté mantener el tema del pelaje que él tiene Con esto del suéter Que el suéter puede estuviera estos pelitos así Que fuera súper pomposito como es el personaje real También estuve haciendo algunos pequeños bosquejos Fuera de cámara Para recrear ciertas situaciones que me encantaban Por ejemplo, uno de los bocetos Que obviamente les estaré mostrando en pantalla Es sobre él como un rey Porque es nuestro dios Y todos lo alabamos, evidentemente Y en otro boceto pues él está en plan Hola nena Esto es por una escena de la segunda película En la que él se come unas vallas Y revela su verdadera voz Realmente se supone que en la película No es que revele su verdadera voz Él ya habla como habla Con esos ruiditos raros Pero todos en nuestros corazones Sabemos que esa es su verdadera voz Tiene voz de locutor Ay Dios mío, todo nos encantó cuando habló así Nos enamoró aún más Y el último bosquejo Es recreando el mítico comentario Que me mató de la risa De cuando Beeple llamaba Alipu Fui al traductor para ver que era Alipu No sé si es tan raro Si no les da risa No sé, honestamente no sé Por qué a mí me causó tanta risa Pero igual me encanta También estuvimos como que intentando Aprender la forma en la que habla Beeple Intentando aprender su idioma Para poder comunicarnos con nuestro Dios ¿Quién lo diría? En serio, pudimos aprender algunas cosas Maribu Bibibu Es igual a el carrusel de la destrucción Lilipu significa Alina Narinari es buenas noches, supongo Tengo bastantes ganas de hacer otras humanizaciones de otros personajes de una película de Barbie Así que bueno, espero poder hacerlos pronto Y espero que les guste bastante el diseño humano hada que hice de Beeple Déjenme en los comentarios cuál creen que es el momento más épico en las tres películas de Fairytopia de Beeple ¿Cuál es esa escena que hizo que lo adoraron? Y espero que se animen a estar con nosotros en estos directos para que compartan esta gratificante experiencia Consideren este video un shitposting Pero bueno, espero igual que les haya gustado Les recuerdo que también tienen abajo mi server de Discord Mi Patreon, mi Ko-fi Que son lugares por donde pueden apoyar mi trabajo Todas mis redes sociales Y bueno, demás cosas Esto lo grabo con voz en off Ya que había olvidado por completo mencionarlo cuando estaba grabando Así que bueno Le mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a Zayda Dubiduta Chan Por su apoyo a través de Patreon Y a Joel Alberto por su donación a través de Paypal Muchísimas gracias en serio por todo el apoyo Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video Chao La moral deja de decir Nace sin alas Opératela